Presumió también de su apoyo popular sin precedentes, pero al mismo tiempo reconoció indirecta, pero claramente, que su gobierno se apoya cada vez más en las Fuerzas Armadas. En México, un 60% de la financiación de la campaña electoral fue realizada por el crimen organizado, dice Gravendor. Y a manera de explicación añade, cuando hay una crisis, se llama a los militares, que junto con la iglesia, es la institución que goza de mayor popularidad entre la población, porque son vistos como apartidistas en un continente en que los gobiernos no pueden garantizar ni la alimentación. He aquí un retrato congruente de la situación de México en la Cuarta Transformación. Lo realmente preocupante es que la distorsión de las funciones que sufre nuestro ejército es sólo un elemento más de la política revolucionaria de López Obrador. Del desmantelamiento total del viejo aparato del Estado, como señala Marx, a raíz de la Comuna de París. Pero no para poner en su lugar al Estado proletario, como decía Marx, sino su propia dictadura personal.